Siempre nos enseñaron de victorias y derrotas ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al programa número 15 de Somos Deportes Santa Cruz Amigos, les quiero presentar a Joel Vargas Cabello Un ex futbolista de Deportes Santa Cruz Que hoy es seleccionado nacional paralímpico de Fútbol 7 Joel, gracias por venir Muchas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, un gusto estar acá Como el programa de Deportes Santa Cruz Y como un feliz que soy de Santa Cruz también Voy a contar la historia de un comienzo Joel me escribió y me dijo Mira, yo soy Joel Sufro de cierta enfermedad Yo fui ex jugador de Deportes Santa Cruz No pude seguir en el fútbol por culpa de mi enfermedad Ahora soy futbolista de seleccionado nacional paralímpico de Fútbol 7 Y me dijo, me gustaría conocer a Francisco Lara Yo hice todas las gestiones que pudimos junto a José Manuel Pacheco Que me ayuda en la coproducción del programa Lamentablemente Francisco Lara tiene que entrenar Entonces es una pena Yo sé que tú lo querías conocer a él ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué lo querías conocer? Sí, obvio que lo quería conocer Aparte, más que nada porque Como te explicaba antes Él tiene un juego que es rico en el fútbol Que es técnico Tiene buena visión en el campo Pues se posiciona bien Define excelente Y es más que nada como te decía Yo escucha Si hubiese tenido las dos piernas buenas Me hubiese gustado haber compartido con él Entre una cancha Sí, o sea, una especie de admiración creo, ¿no? Sí, claro Como digo, es un jugador excelente Así que... Aquí está Francisco Lara, menos Acá va de llegar Así que Joel, te presento a Francisco Lara Lo querías conocer, acá está Bueno, acá se están saludando Francisco Lara y Joel De parte de todo el plantel Te trajimos un regalo No es mucho, pero con mucho cariño Vale, gracias, te lo agradezco Muy emocionante todo lo que Cuando Carlitos me comentó esto Yo me emocioné mucho Agradecerte por las palabras que hiciste hacia mí Y más que nada Tranquilo, tranquilo Todo lo que ha vivido él como persona en su vida Es súper valorable Lo que ha podido lograr, superarse Lo que ha debido enfrentar él y su familia Debe ser inmenso Y eso a mí, en lo personal Me da un embrión anímico muy, muy grande Muchas gracias nuevamente No, agradecerte a ti Porque tu vida debe ser de mucho esfuerzo Muy complicado Y he visto y sé que te ha sobrepuesto Todo lo que te ha dado la vida Sí, ha sido difícil Pero es gratificante, no sé, verte jugar Las oportunidades que tengo Estar acá en Santa Cruz Ir al estadio Y ver la entrega que tienes acá Y es rico Saber que aún hay jugadores Que mojan la camiseta No solamente vienen por los deportivos No solamente vienen por los deportivos Y también que entregan Garra y pasión al estadio Que a veces el hincha También lo quiere Lo quiere ver Entonces Como no te voy a admirar Si tiene técnica Tiene velocidad Buena visión en el campo Y tiene una entrega que cualquier jugador le gustaría tener De hecho cualquier hincha le gustaría ver un jugador que tuviera esa garra Por ir por el balón No conocer a ese jugador flojo de que si pierde el balón se queda detenido Yo te he visto muchas veces en los partidos Y te veo Que no Tu pierde un balón Vamos Recuperamos Entonces Es rico Realificante Y más que nada También es Un impulso anímico para mí Feliz No ¡Gracias!